Buenas gente soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike Global Offensive Y bueno amigos como pueden ver hoy estamos acá adentro del juego Porque vamos a estar analizando una partida De bueno un supuesto chitero Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho dar vacaciones Como no tenemos el Overwatch Bueno lo hacemos de esta manera ok Ustedes saben que nos gusta dejar en evidencia esa gente que se cree buena Pero que en realidad es malisima Y se descarga programitas para poder matar aunque sea a alguien en un partido competitivo Y bueno amigos como pueden ver la partida fue una partida en inferno Que perdimos 16 a 11 Si y el chitero correspondiente El chitero que vamos a analizar Bueno el supuesto chitero que vamos a analizar el día de hoy Es este tal Ventu Que salió bueno 36-24 Es un puntaje no es tan raro digamos Muy buen puntaje Yo por ejemplo salí 40-19 Un puntaje muchísimo mejor por ejemplo Pero bueno no importa no es el caso Ventu supuestamente era Supremo Si yo estaba jugando una partida con suscriptores en mi canal de Twitch Bueno el rango era Supremo Mató 36 Y veamos la demo Vamos a verla completa Vamos a analizarla juntos si les parece Y de ser así Bueno ya saben amigos A reportarlo Pero vamos a ver la partida primero ¿Les parece? Dale vamos Bueno muy bien amigos Arranca la primera ronda de este partido en inferno Y tenemos a Ventu Que decide irse para el site De B Atentos Clava finito Por si alguien se asoma por banana Uy se comió media luna A dormir la sietita Bueno muy bien Próxima ronda Atentos Opa El pelodiguel de una eh Bien no hace prefire Decide rushear medio Revisa falso Bueno Bueno kill de Ventu Bueno Ay ese Uy Que pone B Ahí Ventu Que puso Ventu no A ver esta ronda fue rara Primero y principal Atentos Pasemos un poco Primero y principal La demo en esta ronda Se rompió Completamente Entonces bueno Nos perjudica un poco Al romperse la demo Justo en esta ronda Pero bueno Sale medio Revisa medio falso Revisa entre comillas Es como una revisada Por la mitad Porque como que mira en diagonal Pero no mira nada Después va corriendo medio Y cuando bueno Sale un chabón en rampa Le tiene un tiro Que parece ser un poco prefire Pero bueno Lo podemos analizar un poco mejor Veámoslo de vuelta Tenemos ahora un rush banana Si Ventu no tiene información Salvo que le haya encantado de B Que puede ser Pero bueno Todavía no estábamos Dentro de auto Así que es medio raro Fíjense Acá como que quiere revisar Medio falso Pero no termina de revisar Como bueno Mira un poquito Y listo Pero bueno Veamos esto Vamos cámara lenta Y veamos a ver si esta kill Es prefire Tenemos la demo un poquito rota Pero bueno No importa Bien En cámara lenta No parece ser prefire Así que Se la podemos dejar pasar Y ahora Me dio la sensación De que a A David lo va a trackear A través de la pared O fue sensación mía Cuando lo vi al principio Pero bueno Puede ser un timing también Recuerden Puede ser un timing Bastante justito Pero vamos a darle a resume Si Ah bueno No parece No No Bueno Bien Esta ronda Como que la podemos dejar Esta ronda No tengo pruebas suficientes Como para decir Si Esta ronda Está chiteando Así que Próxima ronda Míos Bien atentos Próxima ronda Ronda número 5 Se queda un toque AFK Capaz que se está acomodando ahí Lo que viene a ser Las pelotas Si Pero bien Atentos Bueno Veamos de vuelta esa ronda Si Quiero ver si se escucha Que corre el terrorista Porque Porque pone mira Vamos a subir un poco el volumen Bien Veamos de vuelta Intentemos escuchar un poquito Se queda AFK Bien La verdad que mucho no se escucha Además tenía a su compañero al lado Corriendo también Raro El raro pick Como que se adelanta Que al que lo estaban corriendo A ver Si bien Su compañero Corren 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 Podría estar cantado tranquilamente Bien claro Mira Dispara muy finito La peor fe que vi en mi vida Bueno Errando tiros de AP Buen posicionamiento de mira igual Siempre donde estaban los rivales Por ahora amigos Nada que nos diga Si está gualiado 100% Continuamos Ronda de Eagle Bien Ese prefire fue raro Bien Lo que acabé de ver ahora Es rarísimo Bien Esto es extremadamente raro No sé por qué lo puse en cámara lenta Pero lo que acabamos de ver Fue Muy raro Onda sale banana Tirando un prefire A la pared Justo en la misma línea Donde había un rival Después Se vuelve a abrir Tira dos prefire seguidos A donde justamente está el rival Y lo mata Si Eso Vamos a decir que esta fue la más Evidente De que esté usando wallhack Si es que lo está usando Pero bueno Veamos Bueno Puedo haber sido timing También Bien Ahí estoy yo Bien Bueno Eso si fue prefire Las dos veces La primera la erra Incluso haciendo prefire La segunda me pega Haciendo prefire Bien Esta ronda de Eagle Fue bastante rara Amigos Muchos prefires En lugares donde Habían rivales No vimos ningún prefire Donde no había nadie Puro prefire Ronda de pistol Para la ronda de Eagle Y sigue con Eagle Amigos Y tenía plata Para poder comprar 3400 Le alcanza para poder Tener un bullhack Otro prefire En medio Eso es prefire De 100% Otro más Pero bueno Ya estaba cantado Digámoslo Así que ese segundo Se lo podemos dejar pasar Un tercero Ese si También Bien Está raro este tipo Con las Eagles Bien Empecemos a ejecutar El site de B Ay que raro Que este tipo Está prefireando A través de las paredes Fíjense que Se abre Apuntando No al pixel correcto De si alguien está Spoteando O alguien está siguiendo Se abre Le dispara a la pared Un prefire Justo donde atrás Hay un rival Este chabón Supuestamente supremo Hizo casi 40 kills O sea debería por lo menos Saber hacer un pregame A un pixel correcto Una posición del mapa correcta Y no en la pared Se entiende a lo que voy Bueno sale Sale de un humo Tirando Otra vez prefire De acá a la china Como está con los prefire Este tipo Chau a dormir a tu casa Amigos Lo que estoy viendo Ahora con las Eagles Está bastante raro No se copian ustedes Pero para mi Mucho prefire con la de acá Timings muy justitos Boludo Y mucha casualidad A través de la pared Bueno muy bien Próxima ronda Nuevamente prefire Pero aún así Le pongo media en la cabeza Bueno muy bien Vamos a verlo aún En más cámara lenta Fíjense que ahí No sé que quería tirarse Un smoke O una granada Creo que ni él sabía Lo que quería hacer Pero bueno Vamos a ir súper slow mode ¿Sí? Súper slow mode Para ver si esto Es realmente prefire Lo que pasa es que Me pega Head Instantáneamente Con el primer tiro Claramente es prefire Fíjense que estoy En una velocidad Muy lenta Fíjense Lo lento que dispara La M4 Eh Nuevamente prefire Amigos Pero bueno amigos La verdad que los prefires De este tipo Están bastante raros Primero el principal Fíjense que No juega con Bueno ahí no sé Qué hace No sé para qué Mira un poquito Para la izquierda Fíjense que Prácticamente Ronda 10 No hemos visto Ninguna buena lata De él En ninguna buena Smoke para cubrir A algún lado Ninguna flash Para habilitar A algún compañero Prácticamente Juega el choque A la mira Al prefire Y absolutamente Nada más Bueno bien Próxima ronda Tenemos a Ventu Que decir para B Muy fina Muy fina Ese tiro Están los tiros De Ventu Están todos Muy finitos Bien supean Por fin Hacen algo interesante Pero fíjense Que nosotros Ya estamos Rotando todos Para A Y Ventu Ya se dio cuenta Fíjense que Dejaron libre Libre el site De a estos tipos Bien y Ventu Que se esconde Quiero guardar A este tipo A ver No me acuerdo De esta ronda La quiero analizar A ver Creo que la ganamos Igual Así que me mata A mi Que le salgo A picar Como un bot Esa fue Mara mía Bueno Algo raro Raro Es como que Le apunta directamente A través de la pared Cuando no tiene necesidad De apuntarla A través de la pared Es como que Sabes que esta ruta Bueno pero Apuntala al pixel De donde va a salir No atrás de la pared Justo a donde esta Tu rival Ya hay muchas cosas Que me están dando A confirmar De que este tipo Esta gualeando Nuevamente prefire Ahí yo estoy intentando De gualear Nuevamente prefire Bien amigos Este tipo gualea De acá la china El 90% De las kills Que tiene Son haciendo prefire Bueno muy bien Nuevamente Con Deagle El Ventu Si Va para medio Ya 20 kills No se que hace amigos No se porque se queda Así en la pared Prefire Prefire Corrige Y me prefirea Son todos Todos prefire Todos Cuando no estoy No me tira Bien ahí no se que esta mirando La verdad Porque A ver Ahí no se que mira Tranquilamente podría haber tenido Uno acá A la salida de las escaleras Y lo mataba Porque esta mirando la pared No esta mirando el pixel Que tiene que mirar Por si sale un rival Se entiende Así que bueno Tenemos acá Boom Que lamentablemente Se comió media Tiene una smoke Táctica Que cae afuera del mapa Muy buena smoke La verdad Ventu Lo voy a tener en cuenta Para los tips Bien acá intentamos De matarlo Estaban muy complicados Bueno Y lo mato Rara esta ronda Amigos Bien atentos amigos Tenemos la primera ronda De la segunda mitad Si Tenemos a vento Ahí con una smoke En la mano A ver que es lo que smokea No smokea nada Explícame Explícame El sentido De ese smoke No lo se Pero bueno Ahí esta Bueno Pistol Sin sentido Se quiere subir Pero no puede Recuerden que este tipo Es supremo Si O sea Tienen que saber Jugar al juego Dentro de todo Está guardeado De acá a la china Amigos Es que más pruebas Más pruebas No hay boludo Más pruebas De ver el tipo Que esta usando wallhack No puedo encontrar O sea Si puedo encontrar Pero digo Que son esas latas Amigos Latéame bien algo Bro Algo Tirá una lata Bien A ver Que es lo que hace A ver Ni una sale bien Ni una sale bien Ni una Ni una sale bien Bueno amigos Ya Se notaba Ya se notaba Era todo prefire El hombre prefire Este es el hombre prefire Se puede llamar Este tipo Ventu El hombre Que prefirea Absolutamente todo Menos cuando no hay nadie Cuando no hay nadie No prefirea Pero cuando hay alguien Tiene ahí un buen prefire Se flashea solo Porque bueno Es exótico en flashes Mirá que yo tiro más latas Pero este tipo Este tipo Mamita Cómo me fue a buscar Cómo me fue a buscar ahí Decí que le puse media Tarde pero le puse media Situación 5 Versus 3 A favor nuestra Y a ver Qué sucede acá Atentos Uy, uy, uy Esa miradita Ay, ay, ay Esa miradita Usted sabe de más No, ven tú Usted usa programitas Externos Un wallhack puede ser Para chequear todo A ver Uy, uy, uy Bien, ahí se lo escuchó El de Mayonesa lo escuchó Así que está bien Hizo un paso Ya se cantó Se derrumbó a pedazos Y corre medio, eh Uy, no soltó la W Le puso media Uy, sí, boom Ahí, 3K Tremendo Amigo, no soltó la W Y la bala fue ahí, eh Puede pasar, puede pasar eso Bien, continuamos Próxima ronda Ya 31 kills Deja ese cuadro tirado en false Yo tengo una flash Para romper el vídeo Que no tiene mucho sentido No sé para qué es esa flash Tira otra que cae en mi dash Y bueno A ver, atentos Qué bueno, amigos Es que es así Lo mata el compañero Tiene un adeto justo Ahí del lado izquierdo Amigos, es más que evidente Que este tipo está gualeando Y se viene, eh Veamos si en esta ronda Hace algo majestuoso Qué linda que están las paredes De inferno, eh Qué linda que están las paredes, boludo En 4K, no puede subir El balcón, se cae Uy, yo la del Fortnite Metió la del Fortnite ahí, eh Amigos Atentos Bueno, sale piqueando ahí Justo donde está Boom Que puede ser Se lo podemos dejar pasar Bueno, mata al que estaba Mayonesa ahí Esperándolo Mata al que estaba Salida de De coso De coso cocoso Nuevamente un Smoke Sin sentido Lo mato Y acá termina Amigos, no me puedo hacer Este clutch Lamentablemente No sé qué opinan ustedes Amigos, pero para mí Este tipo Gualea de acá a la China Pero bueno amigos Vamos a estar viendo un poquito El perfil de Ventu Para que ustedes lo vean Sí, lo voy a estar dejando En la descripción Para que si quieren bloquearlo Reportarlo Bueno, level 7 No dice nada Bueno, acá el terror del back Tremendo Nada, bueno Cositas El Ventu Amigos Así que nada 100% Chiteado Igualeado El Ventu Pero bueno amigos Atacá el videíto Y el día de hoy Otra vez Otro hacker Dentro de la bolsa Ahí para que lo reporten Para que ya lo tengan fichado Por si les toca En algún partidito Y nada Perre si les gustó El video ya saben Dejen un rico like Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribas Amigos Es gratis Y nada Perrito Comentáte cuando no seas tímido Están viendo el próximo videíto Loco De estos Que os quedó Yo siempre Así que nada Gente Arrasante para todos Y chau 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 chau